Buenas tardes, delegados. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, candidatos, amigos, vecinos de Bogadilla, compañeros y compañeras. Cuando mi partido me pidió ser candidata para la era de Bogadilla, pues sentí un poquito de miedo, la verdad. Solo el sacar adelante mi pueblo Bogadilla, por eso acepté ser candidata. Y me encontré con un proyecto veraz, ilusionante. Un programa elaborado con gran verdad, un programa que ahora lo contará y lo hablará nuestro candidato para Antequera. Para el Ayuntamiento Matriz lo hemos hecho muy en conjunto. Y me encontré sobre todo con un grupo joven, con muchísima fuerza, dispuestos a comerse el mundo. Y sobre todo, a sacar y poner en marcha la era de Bogadilla, la cual durante un año ha estado totalmente paralizada. Gracias a todos por acompañarnos. Quiero dar la palabra a Paco López, un compañero que hasta el mes de enero fue presidente de una era de su pueblo, Cerrato. La cual ha sacado para adelante y nos va a explicar los pros y los contras de la era. Cosas muy buenas para Bogadilla. Sí sabemos llevarla adelante. Y creo que el grupo que tenemos de jóvenes y yo misma que quiero enseñarles, quiero conducirlos, saldrá adelante. Paco nos explicará, Paco López nos explicará todo sobre la era. Paco, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Primero darle las gracias a Encarna porque nos hay invitado para, digamos, hacer extensiva hacia todas las personas que están asistiendo a la reunión, sobre todo las ideas que nos movió a nosotros en 1999 para sacar la entidad local autónoma de Cerrato hacia adelante. Evidentemente, nosotros cuando comenzamos nuestro expediente, fue aprobado por la Junta de Andalucía el 11 de mayo del 99 y evidentemente ese mismo día o ese mismo mes no empezamos a funcionar, sino que tardamos aproximadamente de cinco a seis meses en esa conexión que hay que hacer entre entidad local autónoma y ayuntamiento matriz. En este caso, entre Bobadilla Estación y el ayuntamiento matriz ante Quera. Entonces, en aquellos entonces, nosotros nos fundamentamos generalmente en tres pilares fundamentales para sacar ese proyecto hacia adelante. Primero, no sé si aquí se da, porque desconozco la población, pero sí hablo de Cerrato. Lo primero es tener, para sacar el proyecto adelante, conciencia de pueblo, porque si no tenemos conciencia de pueblo, este proyecto se nos puede ir un poquito hacia la deriva. Allí, en Cerrato, sabíamos que teníamos una conciencia de pueblo, porque habíamos sido municipio anteriormente, en 1847, por lo tanto, ese escollo primero lo habíamos salvado ya. El segundo es, los grupos políticos que estaban representados al principio en la entidad local autónoma, teníamos que ir al unísono, no podíamos ir cada uno por una vertiente diferente. Yo sé concretamente, por lo que me ha comentado aquí en Carna, que hay tres grupos políticos que están ahora y los que salgan del 24 de mayo, ¿no? Entonces, sí tienen que tener en cuenta esos grupos políticos que hay que limar todas las perezas posibles. Ahora estamos en precampaña, entraremos en campaña y celebraremos unas elecciones. Una vez que se celebren esas elecciones, si Bobadilla Estación quiere seguir adelante con el proyecto, tiene que haber una simbiosis, una fusión entre los diferentes partidos políticos de aquí. Si no, es muy difícil llevar adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque, evidentemente, el Ayuntamiento Matriz, que es Antequera, que esperemos que esté Javier a la cabeza de todo el Ayuntamiento, ve o percibe que hay algún tipo de fricción o diferencia entre los grupos políticos, le va a costar mucho más trabajo de dar ese salto hacia esas delegaciones que tiene que conceber y todos esos padrones que tienen que venir. En esos tres pilares fundamentamos nosotros el desarrollo de la entidad local autónoma de ese rato, ¿no? Y en esos tres pilares nos hemos fundamentado generalmente durante los 15 años que hemos estado de entidad local autónoma. Y es eso lo que nos ha llevado a la consecución de ser un municipio, ¿no? Nos encontramos en una situación de mucha alegría y contentos, a no poder más, ¿no?, con el hecho de que la Junta de Andalucía nos haya tenido en cuenta y haya creado el municipio 103 de la provincia de Málaga, ¿no? Bien, mis recomendaciones o dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, lo que yo aconsejo sobre todo a la entidad local autónoma de Bogadilla Estación es que en esa buena sintonía y relación que tiene que tener con el Ayuntamiento de Antequera, la negociación tiene que empezar diciendo, mire usted, aparte del secretario o interventor que hay en el Ayuntamiento de Antequera, aquí tenemos que tener uno o bien a tiempo completo o a tiempo parcial, porque es la persona que va a impulsar todo esto. Detrás tendrán los grupos políticos, pero el funcionario secretario es el que tiene que dar los pasos legales para la consecución de que el Ayuntamiento de Antequera tome la determinación de cederle las competencias legales que por ley le corresponden. Sé que el expediente lleva un trayecto de un año y que, por la circunstancia que me ha comentado Encarna, no ha habido absolutamente ningún movimiento por parte del Ayuntamiento de Antequera. Era previsible y aquí añado una cuestión política. El Partido Popular nunca ha estado de acuerdo con las segregaciones. Por eso que lo tengamos en cuenta. O sea, ellos están metidos en el barco, yo no sé si el PABA, ¿no? Pero lo que es el Partido Popular nunca ha estado. Nunca. Y si ha estado, concretamente en Serrato ha estado, pero por intereses políticos, ahora ya lo puedo decir porque soy municipio. Pero ha estado por intereses políticos. Por lo tanto, evidentemente, esas fricciones hay que irla limando, hay que ponerse de acuerdo con ellos también, pero, sobre todo, ir haciendo hincapié en que el camino es empezar por ellos. Que haya un secretario interventor. Si podéis tomar la opción, o bien, de decir, no, el del Ayuntamiento de Matriz, no lo aconsejo. También podéis tomar la opción de, porque ahora mismo estáis metidas ya en la Diputación Provincial de Málaga también, de coger los servicios jurídicos del SEPRA. Eso te va a venir cada semana o cada mes. Evidentemente, otro pasito más. Tiene que haber una persona, como mínimo, tenéis que establecer un edificio donde se vaya a decir, oye, esta es la sede de la entidad local autónoma. A partir de aquí vamos a funcionar. Tiene que haber una persona que coordine todo eso. Hombre, el secretario interventor no creo que vaya a estar, o lo vayáis a contratar, con el permiso siempre del Ayuntamiento de Matriz, porque eso lo pone el decreto de la Junta de Andalucía vuestro, el Ayuntamiento de Antequera tendrá que consensuar, mira, sí, porque ese puesto de trabajo que salga tiene que ser, digamos, o darle el visto bueno al Ayuntamiento de Antequera. También nosotros comenzamos con un auxiliar administrativo. En aquello entonces era, me parece que no era ni a tiempo completo, era a tiempo parcial, ¿no? Pero poco a poco se fueron dando pasos hacia adelante. Los plenos. Yo sé, estoy diciendo muchas cosas, luego al final, el que no le quede claro alguna cuestión, yo soy un libro abierto para todas estas cuestiones. Los plenos. Los plenos, hay muchos ayuntamientos que establecen lo que, digamos, la ley le da lo máximo, tres meses. No es aconsejable. En una entidad local autónoma no es aconsejable. El pleno de la Junta Vecinal, como mínimo, al mes. ¿Por qué? Porque en esa correlación de fuerzas políticas que tiene que haber ahí, evidentemente, se tienen que ir limando todas las aceresas en ese pleno. Y se tiene que ir caminando de la mano todos los grupos políticos. No os pongáis tan serios de ver cuando os reís, no os me decís algo y demás, vamos, que no hay problema ninguno, hombre. Vamos a ver. Dentro de la negociación, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Antequera, tiene que haber la voluntad política. Vamos a ver. Las transferencias, para que vengan, aunque sean por ley, tiene que haber la voluntad política dentro del grupo que haya en Antequera de darlas. Porque si no, nos podemos encontrar que tenemos un decreto de la Junta de Andalucía y que, a la misma vez, el Ayuntamiento de Antequera no ponerse de acuerdo a ellos allí, pues no transfieran. Y si no transfieran, transferir significa, oye, que yo voy a llevar esto para adelante, pero, a la misma vez, es lo que acaba de decirle José Luis a los medios de comunicación, me tienes que pasar tanto la parte correspondiente a la PIE, participación en los tributos del Estado, y la parte correspondiente a la Patrica. Esos son los dos pilares básicos con los que vas a funcionar con relación a ese secretario interventor y a ese auxiliar administrativo. Y olvidémonos de cobrar los políticos. A primera hora, ¿eh? Ni un duro, ni un euro. Al contrario, si hay que sacarse dinero de su bolsillo, como nosotros no lo hemos sacado, se saca dinero de nuestro bolsillo. Porque lo interesante aquí no es ganar dinero. Lo interesante aquí es sacar el proyecto hacia adelante para beneficio de los ciudadanos de aquí, ¿eh? No para beneficio de los políticos que estén representados en la estación de... en Bobadilla Estación. Vamos a ver. Las competencias propias que deberíais de tener ya, las tenéis reflejadas en el decreto. En el decreto. Y por ley, por ley, la tenéis... Voy a hacer un pequeño repaso de esas competencias, ¿no? Porque las deberíais de llevar ya. Las deberíais de llevar ya. Concepción de licencias de obra menores. Si vosotros ponéis a parar, a pensar en esto, evidentemente, para dar una licencia de obra menor, tiene que existir un informe técnico y a la misma vez tiene que existir un informe jurídico. Y ya tenemos dos componentes ahí. El informe técnico lo tiene que dar un arquitecto técnico, un arquitecto, y el informe jurídico, un secretario. No hay otra. Por ahí pasa todo. Por la secretaría. La pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas. Últimamente he visto esta mañana, concretamente, que el pleno de la Diputación Provincial, en enero, os aprobó estar ya en los planes de asistencia y cooperación. Bueno, lo que no sé es si la gente que está ahora mismo, llevando el tema para adelante, si ha previsto algo o no. Si sé que tenéis la misma consignación crematística, ¿no?, que tiene el Ayuntamiento de Serrato. La misma. Lo cual quiere decir que ahí tenéis un juego también, ¿no? Alumbrado público, todo lo que es alumbrado público, limpieza diaria, ferias y fiestas, abastos, servicios funerarios, todo eso tiene que partir de la PIE y la Patrica. Y, naturalmente, de esos padrones que os tiene que pasar a vosotros, el Ayuntamiento de Antequera, para vosotros ir cobrándolo. No es que vosotros lo vayáis a cobrar directamente. Tenéis dos opciones ahí. O bien consorciaros con algún consorcio de por aquí, valga la redundancia la palabra, ¿no?, o bien hacer un acuerdo de gestión directamente con el Patronato Provincial de Recaudación. Nosotros, concretamente, eso lo tenemos incluido en el Patronato Provincial de Recaudación. Y os puedo decir que funciona bastante bien. Bastante bien. Y luego, el alcantarillado, recogida de residuos, control de alimentos, etc. Digamos que son las competencias que vosotros deberíais de llevar ya. ¿El Ayuntamiento de Antequera ha ofrecido ya los padrones? No. Nosotros no tenemos nada. Por lo tanto, ahí, esa es la primera lucha. Después del día 24. Antes no meteros porque, evidente, no voy a poner de acuerdo. Entonces, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pasado esos cuatro años, y avanzando que vayan las cosas bien y demás, entonces ya se puede estudiar lo que nosotros hicimos en el año 2009, que son las competencias delegadas, que fueron todas las que tiene el municipio. Pero primero, eso, lo de las competencias dadas por el decreto de la Junta de Andalucía. Luego le dejaré en carna, concretamente, esto para que lo tenga en cuenta, pero para dentro de cuatro años, no para ahora. ¿De acuerdo? Bueno, si veis que es más largo o lo que sea, cortadme que no hay problema, ¿eh? Vamos a ver. Ahora me dirijo directamente a los vecinos. ¿Por qué beneficia esto a los vecinos? Porque, evidentemente, los políticos que hay aquí tienen que amordar esas ordenanzas que se tienen que hacer una vez que los padrones estén aquí a las circunstancias económicas. O sea, voy a poner un ejemplo que no sé si es real o no. Si Anteguera cobra, por el recibo de la basura, dos euros, por poneros un ejemplo, pues la entidad local autónoma de la Bobadilla Estación, dentro de su ordenanza, porque en una tasa puede prever que en lugar de cobrar dos euros, va a cobrar uno. Siempre planificando tanto los ingresos como la salida que va a tener esa entidad. Eso hay que medirlo. Muy bien. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el beneficio. El beneficio de los vecinos también. ¿Qué es? Por ejemplo, nosotros desde que comenzamos le solicitamos al Ayuntamiento de Ronda, y yo creo que se puede hacer aquí también, la bonificación del IBI en el 50%. Tanto Anteguera como Ronda, yo sé que trabajan a unos niveles impositivos en el tipo de gravamen bastante alto. Entre el 0,8 y el 1 estamos. ¿Qué es lo que significa? Que si hay, concretamente, una ley tributaria en la cual el Ayuntamiento de Antequera, a través de un pleno de su corporación, puede hacer que Bobadilla Estación marque exactamente lo que desea, porque esos impuestos que va a recaudar el Ayuntamiento de Antequera, en teoría debe de pasar a la entidad local. En teoría, en la práctica no lo sé. Pero nosotros sí. A nosotros sí nos pasaba eso. Entonces nosotros decidimos bonificar el 50%, por esa reglamentación del Ministerio de Economía y Hacienda que se podía hacer, sobre todo en un núcleo separado de la población del núcleo central. Entonces, son varias ideas que se pueden ir teniendo en cuenta. De todas maneras, vuelvo a reincidir en lo mismo. Lo primero es lo primero. Para llegar a esto hay que ir recorriendo un poquito de camino. De las competencias delegadas, prefiero no hablarlas ahora, porque si no vamos a liar mucho el sentido. Y sí, por haceros algunas observaciones, igual que os he dicho lo del secretario interventor, igual que os he dicho ante lo de la auxiliar administrativo, igual que os he dicho que los políticos no deben de cobrar en esta primera etapa, de los ingresos que deben de pasaros a vosotros en el Ayuntamiento de Antequera. Mire usted, si yo tengo 500 habitantes y el Ayuntamiento de Ronda me ha estado pasando 8.000 euros todos los meses en función de la PIE, si aquí somos el doble tendrá que pasar 16. Para que os vayáis haciendo una idea. Y si desde la Patrica, concretamente, se nos ha estado pasando con mucho esfuerzo y con mucha negociación, el Ayuntamiento de Ronda 24 o 25.000 euros, aquí nos vamos al doble. Dependiendo también de lo que cobre exactamente el Ayuntamiento de Antequera. Los impuestos, ya lo he dicho, que normalmente esa recaudación que se hace en el Ayuntamiento de Antequera, si aquí se tienen las competencias, se debe de producir ese traslado. Las tasas las lleváis vosotros y vosotros sois los que formalizáis exactamente lo que queréis grabar al vecino o no. Subvenciones. Bien, la entidad local autónoma lo que os va a dar la posibilidad es de abrir todos los campos. A excepción, me parece, que la Delegación de Juventud de la Junta de Andalucía, que todavía a las entidades locales autónomas no la considera para darle, digamos, ningún tipo de subvención. El resto, se abre el abanico. Yo empezaría, una vez que liméis las fricciones, concertando una cita con la Dirección General del INEM en Málaga. Ahí están los perros. Yo creo que el Ayuntamiento de Antequera habrá o hará alguna EXA por aquí, ¿no? Empezar por ahí. Ya hay un convenio, ¿no? Pues mira, estupendo. Ya os habéis adelantado lo que yo he dicho, ¿vale? Sobre todo, hablar con la Diputación, porque la Diputación es el pilar básico, básico de los municipios y de las entidades locales autónomas menores de 20.000 habitantes, no de 25.000, como lo ha puesto Bendodo. Y la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, que tenéis aquí al delegado, vamos, más fácil no lo tenéis, más fácil no lo tenéis. Y evidentemente, yo ya no quiero avanzar más, podría seguir hablando más cositas, si tenéis alguna duda, yo la aclaro, pero quisiera dejarlo aquí, para no ir mezclando muchas cositas. Si tenéis alguna pregunta y demás, y si no, pues que Javier nos diga lo que corresponda. ¿Tenía alguna pregunta? Interesante. Pues el alcalde va a dejar bien, ¿para qué? Bueno, pues... Esto no existe, ese pequeño... Si os parece, me voy a poner de pie, porque hay muchas personas de pie, y parece que... Pues sí. Bueno, pues... Hombre, yo, por lo que ha contado Paco, por lo que ha contado Paco, pues la impresión que me da, que lo que es fundamental es la lealtad entre lo que es el municipio de Matriz y lo que es la ELA. Y eso, en eso se tiene que basar gran parte de que esto salga adelante. Hombre, nosotros podemos garantizar que en el caso de que sea el Partido Socialista, el que ocupe la alcaldía de Antequera, si así lo deciden los ciudadanos, a partir de mayo, que nuestras relaciones con la ELA van a ser de franca lealtad en ese sentido. Entonces, pues, como ha dicho bien Paco, realmente esto irá por unos pasos. Está claro que al principio a la propia entidad local autónoma tampoco le interesa recibir un volumen de... digamos de competencias que a lo mejor lo que hacen simplemente es agobiarla y crearla eso, sino empezar a funcionar con las competencias iniciales y, lógicamente, ir pactando con el propio Ayuntamiento de Antequera, pues, el ir asumiendo de otras competencias y que se le vaya, lógicamente, vaya compensándole esos servicios que poco a poco vayan a ir a... vamos, que vayan ellos teniendo. Realmente, el planteamiento aquí va a ser de total lealtad y en ese sentido vamos a ir. Porque ese es, vamos, yo creo que es la mejor forma de funcionar para unos y para otros. Dentro de, por supuesto, aunque sea una entidad local autónoma, vosotros vais a seguir siendo municipio de Antequera. Y hay muchas competencias que seguirán siendo del municipio de Antequera y que, por tanto, las llevará directamente la alcaldía y lo que es la Junta de Gobierno Municipal de Antequera. Entonces, entre esas competencias, antes me preguntaba un compañero de los que están aquí, me decía una de las cosas que hay que tener claro es la actitud del alcalde ante sus vecinos. Y yo puedo asegurar que el Ayuntamiento de Antequera va a ser un ayuntamiento abierto. Vamos a dar que los vecinos puedan relacionarse con su alcalde, que los vecinos puedan llegar a la alcaldía y puedan preguntar directamente a su alcalde por un problema que tengan concreto. Lógicamente, se tendrá que valorar en cada momento y tampoco vamos a recibir allí 300 personas todos los días porque entonces ya sería imposible. Pero está claro que va a ser un ayuntamiento donde nos podamos acercar a la alcaldía y plantear nuestros problemas. Sean vecinos de Bobadilla, vecinos de la calle Tepa o vecinos de las Lagunilles. Nos da exactamente igual. Y entonces, eso es una de las cosas que nosotros hemos planteado porque además es uno de los asuntos que el Partido Popular ha abandonado más durante estos años. Hay una queja generalizada en todo lo que es municipio de que no había posibilidades de hablar con el alcalde para nada. Aunque no hubiera solución o no se le daba la solución de con quién tengo que hablar. Es que no había ni con quién tengo que hablar ni además se podía hablar con el alcalde. Y eso, esconderse de los vecinos es una cosa que desde luego nosotros no vamos a hacer en ningún momento. Va a ser un planteamiento vamos, me imagino que aquí en Bobadilla en Carna estará en la misma disposición. No creo que vaya a ser otra la disposición que de Carna. Y luego nosotros planteamos dentro de lo que es nuestro programa a nivel de municipio de Antequera planteamos dos cuestiones fundamentales. El empleo y la promoción económica. El gran problema que existe ahora mismo en todos los ciudadanos no solo de nuestro municipio sino a nivel de todo el país es el tema del empleo. Es el gran problema que existe. Es la situación que nos hace digamos que todos nos sintamos mal. No solo el que tiene la situación de desempleo en su casa sino las personas normales que realmente nos sentimos influenciados por esa situación de que no queremos ver tampoco a nuestros vecinos en ese estado de necesidad. Nosotros queremos que Antequera vuelva a ser un sitio de oportunidad. Un sitio donde realmente nos lleguen negocios y donde realmente nuestros ciudadanos puedan vivir con dignidad. Y eso ahí vamos a hacer una apuesta importante desde el municipio de Antequera. El equipo que yo he preparado para preparado con el partido por supuesto para estas elecciones municipales se basa en gran parte en eso. Son personas acostumbradas a trabajar fuera de lo que es la propia administración. Son personas que realmente han trabajado en empresas, han trabajado en esa búsqueda de promoción económica y están buscadas con ese sentido. Esa va a ser nuestra principal base. Tenemos que buscar empresas que se instalen en nuestra comunidad y realmente que nos generen un empleo de calidad dentro de Antequera. Pero es que no solo es eso. Nosotros además dentro de nuestro programa electoral llevamos una parte dedicada específicamente a empleo, a creación de empleo dentro del propio municipio. y lo pensamos hacer con medios propios crear eso, generando riqueza en el municipio. No es que vayamos a hacer un plan de empleo para que la gente esté distraída. No, no. Generando riqueza y creando ese plan de empleo. Lógicamente estas cosas van a influir también sobre la copadilla porque son competencias que no están ahora mismo derivadas hacia la entidad local autónoma con lo cual pues tenemos que generar distintos actuaciones en distintos lugares y entre ellos estará por supuesto Bobadilla y donde lógicamente haremos esa generación de empleo con los ciudadanos de Bobadilla. Esas son nuestras dos nuestras principales líneas de actuación y creemos que realmente ha habido cosas en Antequera o en nuestro municipio que hombre que por un lado nos va a facilitar nuestra labor que es el tema del puerto seco el puerto seco es la mayor expectativa de empleo que ahora mismo hay en la zona y donde van a entrar ciudadanos por supuesto pues de Bobadilla de Antequera y no solo de Bobadilla de Antequera de Fuertepiedra y a lo mejor desde ese rato viene alguno aquí a a trabajar al puerto seco y realmente pues en los próximos años pues se supone que puede ser una localización de 7 a 10.000 puestos de trabajo eso es importantísimo y puede generar una actividad en la zona importante y por tanto pues acabar con gran parte del desempleo no solo de nuestra ciudad sino de toda la comarca teníamos otro plan que realmente se nos ha venido abajo que era lo del anillo ferroviario vosotros que estáis que hombre están muy relacionados con esto por el tema ferroviario siempre de Bobadilla sabéis como como han sido los hechos como han ido transcurriendo el anillo ferroviario prácticamente eso ya podemos darlo por perdido a no ser que yo que sé que se produjera una situación de que ganáramos las elecciones generales que que hubiera una forma de volver otra vez al tema pero la realidad es que está muy difícil y realmente era una expectativa no solo de creación de empleo sino una expectativa de un cambio de digamos de la calidad de ese empleo era que Bobadilla que vosotros sabéis que habéis estado muy relacionados con el mundo del ferrocarril y que teníais era un empleo de calidad porque no era el empleo sino era un empleo muy específico en el mundo ferroviario gente hombre había buenos sueldos y había era un empleo de calidad pues esto podría haber generado otra vuelta de ese empleo de calidad en una cantidad mucho más importante de la que ahora mismo existe esto se ha acabado todos sabemos que que no ha habido ningún tipo de de colaboración ni de empeño ni de ni siquiera de realmente de interés por parte del partido popular en este tema y es lo que ha hecho finalizar el proyecto no le voy a echar la culpa al partido popular de Antequera no se lo voy a echar le voy a echar al partido popular a nivel general pero vamos también es verdad que el partido popular de Antequera tampoco se ha implicado mucho para presionar al partido a nivel general que también hubiera tenido que ser un compromiso y y su obligación real es muy fácil decir es que no es que tal pero no la realidad es que tu obligación era lo que era tu obligación es con tus vecinos y después ya tendrás obligaciones con con tus jefes en el partido para ver si te pueden dar un puesto en donde sea pero lo importante es tus vecinos y realmente creo que el partido popular a nivel a nivel de Antequera ha traicionado a sus vecinos totalmente esa es la sensación que yo he sentido el otro día en un pleno que se celebró en el ayuntamiento de Antequera intentaron ahí lavar sus vergüenzas un poquito ahí entre Izquierda Unida y el partido popular que le dio una paliza a Rosa por cierto y se lo dejó claramente el tema porque ahora a estas alturas en el último pleno prácticamente del mandato empezar a decir que si el anillo podría estar en una zona que no tuviera afectación medioambiental pero bueno donde no hay zona que no tenga afectación medioambiental en la comarca de Antequera a que viene ahora y estar de acuerdo tal hombre Dios ahora no venga usted a vendernos estas cosas que eso es imposible pero en fin la cuestión es que eso lo tenemos muy difícil y muchas veces el recordarlo lo único que nos hace es digamos cabrearnos más o sea que bueno tenemos que cubrir un tupido velo sobre este asunto y en cuanto en cuanto a las demás cosas que realmente en todas las demás áreas pues lógicamente nosotros tenemos planteado en nuestro programa pues tema en tema cultural queremos que que la cultura no solo se quede erradicada en Antequera sino llevarla a todos los puntos de nuestro municipio y para eso creemos que hay determinados habrá que estudiar con la persona que lleve en su momento el área de cultura tendrá que estudiar cuál es la según el carácter de cada grupo de población ver lo que interesa más qué interesa más en Bobadilla el teatro o la música o eso pues traer digamos esa cultura de ese tipo que interesa más a las distintas zonas del municipio y por supuesto pues habrá determinadas cosas que a lo mejor es imposible traerlas porque porque a lo mejor se necesita un volumen de población mayor porque no sé se me ocurre pensar que venga la orquesta nacional de España pues a lo mejor pues a lo mejor pues en esos casos pues facilitar que los ciudadanos de todo el municipio puedan acudir a Antequera mediante unos sistemas de autobuses que se pongan y demás para que todo el mundo pueda participar del mundo de la cultura actuaciones por supuesto a nivel de lo que es el tema de mayores que realmente pues tendrá también que tener aquí en Bobadilla su correspondencia digamos actuación lógicamente porque los mayores no vamos a hacerles ir a Antequera a nada y en fin todas las cosas que realmente pues que son la vida normal más de un municipio y luego a lo mejor si tendríamos que dar unas pinceladas sobre el tema del programa que habéis preparado para Bobadilla yo sé que todavía no está no está completo por supuesto no está redactado posiblemente Carna tenga pensado hacer una presentación del mismo pero bueno podemos dar algunas pinceladas dentro de las cosas que vosotros habéis visto que se deben de ir haciendo está claro que son que el programa tiene un desarrollo durante cuatro años y es verdad que claro pensar que de la noche a la mañana se va a generar aquí la infraestructura y las cosas pues eso es imposible pero pero bueno tendremos que ir empezando a trabajar se hablaba el grupo de trabajo que que ha reunido en Carna hablaba de del tema de de hacer un edificio para un ayuntamiento no sé si en Cerrato me imagino que tendréis un ayuntamiento que lo habréis hecho durante estos cuatro años ¿no? lo teníamos ah lo teníamos aquí el edificio tenéis el edificio que existe el edificio de uso múltiple pero claro viene a ser un poco pequeño entonces habrá que valorar una ubicación nueva para que tenga su posibilidad de expansión empezar por una cosa más pequeña pero que poco a poco se le vayan adaptando determinadas zonas ideológicamente pues ir creando pues bueno lo que quieren encerrar todo el día que es un ayuntamiento ya completo el tema yo sé que el tema del secretario interventor que hablaba antes Paco pues aquí ya también se ha solicitado esa contratación pero no sé exactamente cómo va el tema porque es verdad que el tema de la ELA no los tienen ocultos no sabemos cómo se está desarrollando y en fin aparte de ese ayuntamiento que habrá que ir generando poco a poco no solo en las funciones por supuesto sino incluso en el propio edificio pues habrá que ir viendo pues se comentaba también la mejora en el tema deportivo el tener algunas pistas de para juegos de de futbito de fútbol y de fin una piscina que también tenía en fin distintas esas pero que realmente ese programa lo desarrollará en otra reunión ya en carna donde lo presentará de una forma ya firme a los vecinos con el compromiso firme de llevarlo adelante y hombre más que nada ponerme a vos esta disposición para para cualquier pregunta que queráis hacerme en el sentido de de qué planteamiento tenemos sobre determinadas cuestiones del programa y encantado de atenderos gracias Javier yo muchas gracias quiero cuando hablamos el grupo de trabajo que tenemos aquí con Javier con el candidato del Ayuntamiento Matriz de Antequera hay cosas que yo quiero ahora mismo dos pequeñas dos pinceladas porque como dice bien él vamos a presentar el programa al pueblo con el equipo de trabajo que tenemos y todo lo demás tenemos mucho interés en el centro tecnológico que está ahí totalmente perdido que ahí hay un montón de dinero de dinero público nos encantaría negociarlo para ser un centro de preparación para los jóvenes no solamente de Bobadilla pueden venir de toda Andalucía porque ahí hay espacio suficiente además está dotado de toda la más alta tecnología de ferroviarias entonces lo único que está porque ya me he preocupado de enterarme lo único que está por amueblar son las oficinas que van en la segunda planta esto vamos a intentarlo por todos los medios porque nuestro 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 DNI nuestro gen es el ferrocarril lo llevamos en los genes es el ferrocarril otra cosa que ya también la presentaremos que lo llevamos que lo llevamos también es apoyar el 150 aniversario del ferrocarril lo llevamos que lo puede lo sabe Javier y Paco Morente lo llevamos en el programa electoral lo vamos a apoyar al 150% más no vamos a poder además queremos lo apunto porque es que me sale muy mal esta palabra constitucionalizar no me sale por nada del mundo institucional exactamente institucional bueno que quede ya para los restos de la vida como nuestra fiesta de todos los años y queremos hacerlo porque lo vamos a apoyar lo vamos a apoyar para eso somos ferroviarios y yo quiero que nos diga nuestro delegado unas palabritas por favor José Luis venga no 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 tú nos dice una cosita una cosita venga algunos datos que son interesantes para la urna y todo esto no bueno yo primero estoy bien personalmente por el el apoyo que que el partido está prestando a Bobadilla Estación y que ha venido haciéndolo en el compromiso con el desarrollo de la ELA y desde luego para estas próximas elecciones y desde luego con el compromiso y el apoyo a Javier y a la candidatura que representa para Antequera pero de verdad desde el punto de vista personal porque estoy convencido que es la mejor opción para Antequera y para Bobadilla Estación y en segundo lugar también como delegado del gobierno porque he hecho el ofrecimiento institucional como dice en carna a la ELA actual a los responsables actuales de la ELA de la colaboración que necesiten de la delegación del gobierno para aquellos asuntos que redunden en el beneficio de Bobadilla Estación no en el beneficio particular ni partidista de ningún grupo político yo he hecho un ofrecimiento leal de colaboración al que tengo que decir que no he tenido respuesta tengo que decir que no he tenido respuesta os decía Paco lo primero es entablar relación con las distintas instituciones porque son las que tienen que entablar la relación que exista para las mejoras de los servicios de los programas de las ayudas de los avances que se tengan que dar no es normal que el responsable de un territorio no establezca relación con los que tienen competencias en ese territorio y que pertenecen a otras instituciones no parece normal yo tengo que decir que yo me he dirigido y no he recibido respuesta pero bueno reitero el ofrecimiento a los responsables como dice Paco que ya salgan a partir del 24 elegidos en Bobadilla Estación de la entidad local autónoma para aquellas cuestiones que en relación con la Junta de Andalucía se necesiten por lo tanto era mi obligación decirlo ya digo que lo he hecho institucionalmente con el responsable pero ahora lo hago aquí con aquellos que se van a presentar y que vayan a salir elegidos creo que de verdad la mejor opción y lo decía para Bobadilla Estación es que tenga una entidad local autónoma que esté gestionada con gente que no pierda el contacto con la gente del pueblo y que lo haga de forma desinteresada y defendiendo los intereses generales no intereses particulares o partidistas y creo que esa opción en este momento es la que se está preparando y está surgiendo en torno al Partido Socialista igual que creo que la mejor opción en Antequera en este momento la representa Javier y el Partido Socialista porque además es una opción que establecerá una mejor colaboración y coordinación con otros niveles de gobierno en este caso de la Junta de Andalucía creo que si en una primera vuelta de las elecciones autonómicas que prácticamente hace un mes el 22 de marzo se dieron y hubo un resultado mayoritario en Antequera y en Bovada y Estación al Partido Socialista creo que tiene sentido que en las elecciones municipales se dé el mismo resultado primero porque es un sentir ideológico del pueblo y el que ha votado en una dirección en un momento creo que en dos meses es lógico que vote en la misma dirección y en segundo lugar porque si se va a constituir que creo que es lo que ha dicho el pueblo de Andalucía un gobierno por Susana Díaz del Partido Socialista en Andalucía creo que es lógico que exista buena colaboración institucional entre las mismas instancias en Bovada y Estación en Antequera y en la Junta de Andalucía creo que sería bueno y eso lo digo de forma convencida y bueno cada uno puede tener su criterio pero creo que es un buen criterio y es lógico y por último creo que la mejor explicación que ha dado Paco el alcalde de Serrato que ha estado durante años al frente de la entidad local de Serrato es lo más lógico de cómo se debe llevar o cómo se debe transitar en una entidad que surge nueva y es dar unos pasos firmes hacerlo de forma dialogada y consensuada y de luego como mínimo instando al diálogo y al mayor consenso posible entre las distintas opciones políticas que se representan en la ELA y no es normal no es normal que en un año prácticamente de la constitución porque el decreto el año pasado se aprobó en mayo no se hayan tenido reuniones con los vecinos abiertas para explicar cuál es el funcionamiento de la ELA no se conozca todavía cuáles son de verdad las delegaciones que la ELA las competencias que la ELA ha asumido en realidad en Bodea Estación los vecinos no conozcan cuál es la relación que tienen que tener con Antequera o con la entidad local autónoma no es normal no es normal que no haya una relación de explicación a los grupos políticos para consensuar determinadas cuestiones que son importantes para Bodea Estación y que han sido importantes en este año y no se hayan sabido no es normal que los planes de empleo de la Junta de Andalucía que hemos dado al Ayuntamiento de Antequera y en los que se decía expresamente en la resolución y en el decreto y además los traigo aquí porque como sabéis yo de papeles me gusta siempre llevar traigo aquí los decretos y en esos decretos establece claramente que en aquellos ayuntamientos tienen que los ayuntamientos que tengan entidades locales autónomas deberán establecer planes para esas entidades locales en los planes en el artículo 8 entidades beneficiarias podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las ayudas en la presente sección los ayuntamientos andaluces en la selección de las obras y servicios se tendrán en cuenta por los ayuntamientos a las entidades locales autónomas existentes en su término municipal es decir tienen que tener en cuenta las entidades locales desarrollar proyectos y empleos en esas entidades locales entonces no es normal que aquí no se sepan cuántos jóvenes pueden participar en el plan de empleo cuántos jóvenes son los que se han seleccionado qué proyectos se iban a hacer y lo que es más importante saber cuántos jóvenes se había parados y hacer proyectos para donde más parados había porque no es lógico que en un sitio que por ejemplo no haya parado ingenieros aeronáuticos se haga un proyecto para contratar ingenieros aeronáuticos eso no sería normal por tanto primero hay que analizar qué personal hay desempleado de qué categorías son y hacer proyectos para esas categorías pues si aquí hay más ferroviarios por lo mejor yo que sé por lo mejor se puede haber no lo sé si se puede hacer un proyecto de algún tema ferroviario pero sí de algún estudio todo eso se puede haber hecho porque también se pueden hacer estudios a través de estos programas de empleo pongo un ejemplo pues ahí están los programas de empleo para jóvenes para mayores de 25 años y para mayores de 45 años desempleados de larga duración por lo tanto los planes de empleo que ha hecho la Junta Andalucía cogen todos los espectros sociales por edad que estén en situación de desempleo para intentar buscar soluciones al empleo que como dice Javier es el principal problema que en este momento tiene la gente bueno pues no es normal que no se haya explicado al pueblo que no se haya explicado al resto de grupos políticos y que no se haya consensuado medidas en materia de empleo con los grupos políticos que conforman la isla porque hubiera sido lo normal y hubiera sido prestar de verdad servicios para mejorar y para ofrecer a los vecinos y todo eso que no se ha hecho creo que es lo que hay que hacer ahora por lo tanto diálogo consenso información competencias claras que se puedan hacer buena relación con el ayuntamiento y explicarlo entre la ELA y el ayuntamiento a todos los vecinos para que sepan cuáles son las cuestiones que se pueden abordar desde aquí cómo se pueden prestar y cómo se puede transitar en este camino durante estos primeros años eso es lo normal y digo desde aquí desde la Junta ofrecerle eso colaboración para lo que necesite de información y de aquella colaboración que se puede hacer ¿qué cosa ha hecho aquí la Junta de Andalucía? pues yo no sé si casi de lo que se puede decir que se ha hecho la guardería se dio la subvención para la construcción y está construida se dio la subvención de los conciertos para que pueda funcionar y está funcionando el levantamiento de las suspensiones del terreno industrial que hay entre la estación frente a la cementera también se levantó la suspensión y por lo tanto está calificado industrialmente se puede actuar calificado terreno urbano para construir viviendas tenemos frente al pabellón todos los alrededores del pabellón suelo urbano del ayuntamiento directo que se pueden construir viviendas para más de 35 viviendas al lado del pabellón todo se podría haber hecho en este año ¿se ha hecho algo de eso? no entonces ¿se va a hacer ahora? mire usted ¿lo que no se ha hecho antes ¿se va a hacer ahora? pues no sé los que no lo han hecho difícilmente pueden decir lo que lo han hecho yo lo que puedo decir lo que en manos de la Junta ha estado y se ha podido hacer se ha puesto en marcha se ha levantado la suspensión del suelo ese se dio para la guardería y en Málaga no todas las guarderías plazas concertadas se concertaron pero esta de Bobadilla se concertó pese que algunos tampoco todo insistencia era política para poder para poder desprestigiar si no se hacía usted vamos a avanzar ¿verdad? en las cosas que sean interesantes vamos a ponernos de acuerdo y las hacemos decir que aquí en aquello que es para avanzar por el bien de los vecinos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a remar hacia adelante y las cosas que no se puedan hacer se explican nosotros las cosas que no podemos hacer las explicamos porque no es el momento porque se aplazan las infraestructuras porque lo importante ahora es los servicios y el empleo y lo explicamos nosotros hemos priorizado un empleo y hemos puesto mucho dinero para contratos para empleo y no se podrán hacer otras cosas pero empleo que hay para cinco para dos para los que haya que es verdad que si el gobierno de España no hubiera puesto más dinero para esos planes de empleo porque lo hemos hecho solo con el dinero que le tocaba a la Junta Andalucía de Europa solo con el dinero en Andalucía si hubiera puesto más dinero al gobierno pues se podría haber hecho el doble pues el doble pues mira pues serían muchos más de los que se han hecho entonces eso es lo que hay pero ya digo que yo creo que eso es lo mínimo explicarlo y que la gente lo conozca y que de ahí se pueda avanzar así que yo creo que en este momento ya digo la opción del Partido Socialista es una opción clara una opción segura y desde luego una opción de diálogo y de contacto permanente con los vecinos para que sepan lo que se hace y para que consensuemos aquello que es más importante y esa opción la representa en este momento el Partido Socialista en esta mesa ha representado una explicación práctica de lo que ha hecho ese rato y cómo lo queremos hacer de Javier al frente del Ayuntamiento de Antequera y de Encarna que pilota el proyecto en Badiastación esa es nuestra opción y la hemos puesto aquí con la mayor sinceridad y con lo que podemos decir en la práctica con lo que hemos hecho poniendo ejemplos de lo que hemos hecho y desde luego diciendo cuáles son las prioridades que tenemos para estos próximos años y cómo queremos hacerlas y todas las dudas pues nada muchas gracias por vuestra asistencia espero que cuando presentemos nuestro programa electoral estéis con nosotros porque es interesantísimo saber lo que se va a hacer aquí lo que vamos a hacer será un programa sin fantasía no realizable porque cómo voy a poder decir yo que voy a crear cuatro mil puestos de empleo eso es imposible o sea que no es que eso es imposible yo me gusta hablar de realidades no me gusta hablar de fantasías o sea y espero que me acompañéis nos acompañéis al grupo de estos jóvenes trabajadores que están con bobadillas porque vamos a sacar esto adelante con los vecinos aquí nos tendréis siempre que nos necesitéis y muchísimas gracias por asistir a nuestra a nuestra de esto de aclarar muchísimas cosas que nos acompañe nosotros ahora mismo somos 506 habitantes y y y y Gracias.